Espero que les esté pasando bien, que no esté siendo tan difícil estar ahorita aislados en casa Lo que vamos a hacer es una práctica que no vemos en la cata pero que puede ser para ti divertido o entretenido y si no por lo menos vas a desarrollar cierta coordinación de reflejos Este es un cambio no de un lado hacia atrás y no de un lado hacia el frente Este es un cambio de cuello A la altura del cuello lo que hacemos es lanzar el chaco de un lado al otro como poniéndonos una bufanda y cuando esta bufanda va a llegar a golpearnos la cara la otra mano defiende y captura la otra parte del chaco y cambia de mano Una vez más, esta mano lanza para este lado y de este lado cacho el chaco Yo te muestro de lado Cambiamos Sale, una más Lanzo y cacho Importante aquellos que tienen chacos de madera que lo hagan muy despacito ¿Ok? No tiene que lastimarse la cara jamás Despacio lanzo y al final meto la mano Poco a poco con paciencia va a ir fin No tiene que lastimarse la cara jamás Lanzando hacia adelante Acuérdense Primero cortamos en diagonal y luego vamos a cachar La mano tiene que estar lista para cachar Está abierta desde antes y después lanzamos el chaco ¿Ok? Abrimos mano Cruzamos y lanzamos el chaco Vamos a tomar el chaco Empezamos arriba La mano está lista, abierta Y vamos cambiando La mano está lista, abierta Y vamos a tomar el chaco Y vamos a tomar el chaco Y vamos a tomar el chaco Visto desde atrás Visto desde el otro lado Poco a poquito Vayan haciendo este movimiento Y cuando se sientan ya cómodos Empiecen a hacerlo a ojos cerrados Intenten hacer 100 al día No importa cuántos hagan bien Pero 100 al día Y poco a poquito el número de aquellos que hacen bien se va a ir incrementando fácilmente ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y pues Vayan divirtiéndose con los chacos